Vamos a ver. Ustedes la pidieron y ahí estaba. ¡Aló! Hola, ¿con qué? ¿Cómo está usted? Hola, bien. ¡Qué bueno, guachita! Oiga, su amiga me dio su teléfono para que la llamara. ¡Sí! Sí, a mí. Para que contara mi historia. ¡Exactamente! Oiga, mi amor. Ya, dígame. ¿Qué edad dices tú? Tengo 26 años. Ya. Oiga, mi hijita, ¿y qué le pasó? ¿Va a decir su nombre o le va a poner un pseudónimo? Sí, un pseudónimo. ¡Ok! Daniela. ¿Daniela? ¿Ese es su pseudónimo? Sí. ¡Otra madre! ¿Es su nombre, mi hijita? Mi nombre, mi pseudónimo Daniela. Ya, ok. Ok, ok. Ya, mi hijita, cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, mi historia comienza así, ¿ya? Bueno, tenía un pololo. ¿Qué? Que me engañó más o menos un año y medio. ¿Y él? ¿Cómo te engañó? Que, bueno, todo lo que él me dijo era mentira, todo lo que él me prometió, todo lo que... Todas sus palabras, todo fue mentira. ¿Y él? Era la semana pasada, una niña me escribió al WhatsApp. ¡No! Sí. Y me dijo... Tengo guardado este número hace mucho tiempo acá en mi teléfono. Y yo le dije... Sí. Me dijo, ¿tú eres Catalina, la enfermera? Y yo le dije, sí, sí, ¿por qué? Y me dijo, creo que te he visto antes. Tú conoces a un tal... Bueno, no quiero decir tu nombre. Ya, sí, ya dijiste el tuyo, vos, Cata. Y yo le dije, sí, sí, es mi pololo. Y me dijo, pero ¿cómo? Sí, es mi pololo también. Y yo le dije, pero ¿cómo? Y me mandó una foto con él y era el mismo. Y yo le mandé una foto también y era la misma foto. Y ella también tenía las mismas fotos. Bien. Lo mismo, todo lo mismo, lo mismo WhatsApp, las mismas palabras, era copiado y pegado. O sea, este Juan tenía una doble vida. Doble vida. Y él vivía casi conmigo. ¿Y esto hace cuánto pasó, mi amor? Esto me pasó la semana pasada. ¿Y cómo estás ahí tú? Ahora bien. ¿Cómo tenés la nuca? Ahora ya abrí los ojos, me saqué una vendadera de mis ojos. Me di cuenta cómo era esa persona, que me mentía en tantas cosas. Bien. En todo me mintió, en verdad. Cuando estaba con él no me daba cuenta, porque pensaba que era verdad, pero después de esto me di cuenta que puras mentiras, puras mentiras. Fui sacando, me fui acordando de todas las cosas que él me decía y eran puras mentiras, cada vez más mentiras. Cosita. Sí. Fue feo, después lo encaramos entre las dos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, yo fui a hablar con ella, la fui a buscar y... Ella me contó en persona también todas las cosas y yo también le conté. Pero como que ella no lo tomó como yo lo tomé, porque al final, cuando lo encaramos, yo me enojé tanto, tanto, que le llegué a pegar. ¿Le pegaste su palmatazo? Me enojé, lo traté súper mal y la niña no hizo nada. Solamente se quedó parada ahí al lado mío. Bueno, cada uno reacciona como, muere vos, mi amor. Sí, no le dijo nada y después al otro día subieron unas fotos juntos. ¿Te cagaron más encima? Sí. Bueno, mi hijita, ahí tiene que estarme a vivir, ¿no? ¿Qué o qué, pues? Sí, demasiado mucho, porque no, no puede ser. Ya, pues mi amor, un besito, te quiero mucho. Ya, gracias. Cuídate. Chao. Ay, 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 cabrito. ¿Cuánto hombre, cuánta mujer no anda diciendo mentiras por ahí? ¿Sí o no? Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. A mí me gustaría estar... ¿Qué no lo voy a decir? Pero si usted tiene el teléfono del amante, ¿por qué no la llamamos? Es el show de la señora Hortencia en Radioactiva. ¡Y la encarama gaga de malo! ¡Y la encarama gaga de malo!